Hace un par de años, dice vosotras, más de doce años Adivina muñeca quien viene esta noche, que hace con la noche, de la baja de este mar No debes no perder ni el sentido común, no necesito de flor, ni mi familia, suana y yo Solo quiero concentrarme en este lugar, mucho tiempo, hasta el amanecer Borracho, borracho hasta el amanecer Ay borracho, borracho hasta el amanecer Muy borracho, borracho hasta el amanecer Absolutamente borracho, borracho hasta el amanecer Y que la eternidad me alcanza, segundo de lo visor Yo les digo una curación milagrosa, el alcohol limpia mis sentidas y me impide verte Solo quiero concentrarme en este lugar, mucho tiempo, mucho tiempo En su pego, hasta el amanecer Borracho, borracho hasta el amanecer Ay borracho, borracho hasta el amanecer Muy borracho, borracho hasta el amanecer Absolutamente borracho Por el amanecer ¡Eso! ¡Todo volando aquí! ¡Vale! Sigo el método de interpretación, únicamente es preciso un par de copioca Y un choribí calentito en tu supuesto ¡Ausencia! ¡No vuelvas a disimularme, no encuentro en tus encantos! Ya sabes que no tengo moedas, soy medio, puedo justo Y no puedo centrarme en este lugar ¡Yo tiempo, yo tiempo! ¡Azúmelo! ¡Hasta el amanecer! ¡Borracho! ¡Borracho hasta el amanecer! ¡Ay, borracho fuerte! ¡Borracho hasta el amanecer! ¡Muy borracho! ¡Borracho hasta el amanecer! ¡Absolutamente borracho! ¡Borracho hasta el amanecer! ¡Borracho! ¡Ay, borracho! ¡Borracho hasta el amanecer! ¡Oh, y borracho! ¡Borracho hasta el amanecer! ¡Borracho! ¡Borracho hasta el amanecer! ¡Gracias!